Trabajo colaborativo, bien virtuoso y que nos va a permitir visualizar a estos jóvenes con sus familias que vienen de distintos lados también. Tenemos jóvenes de Talca, Santiago y Concepción donde a través del deporte van a manifestar la cúlmine de lo que es un proceso de rehabilitación a través de la participación e inclusión social. Van mejorando sus habilidades de funcionamiento cognitivo, la atención, concentración, memoria, entre otros. También permite que vayan desarrollando sus habilidades de interacción social. Influye positivamente que la rutina de vida sea mucho más equilibrada y pueda ser actividad significativa para ellos. Y lo más importante, van conociendo gente, van haciendo amigos. El deporte es una herramienta fundamental para los procesos de inclusión. Y dentro de la malla formativa de nuestros estudiantes se incluye la asignatura de deporte y recreación donde se ocupa este importante recurso, como les mencionaba, como parte de estos procesos inclusivos donde podemos ver, en este caso, los chicos con limitaciones físicas están pudiendo participar de una actividad deportiva, recreativa y lúdica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!